Es la música por la que crecieron nuestros padres y hoy ha marcado una generación más. Su música es indiscutible, su talento es impresionante, es imposible que yo me olvide. Damas y caballeros, por tercera vez consecutiva, producción del bujón te trae, desde San José Pinula, Guatemala, a uno de los tíos de la música norteña. Y sin duda, los comidos. ¡Prepárate a disfrutar de un mágico evento! ¡Porque viene Baco Pinula! ¡Baco Pinula! ¡Me voy en ese tren que va con rumbo al sur! ¡Y quiero que esta noche tú me des mi despedida! La cita es este domingo 18 de abril, a partir de las 12.30 del mediodía. Lugar, Laraguneta, Jalapa. Boletos, chalaveta, caballeros, 50 quixales. Señoritas, gratis, un evento más de producción del bujón, con el apoyo de Canal 6, su canal amigo. ¡No te pierdas! Este mágico evento estará buenísimo. ¡Jamás me vayas a olvidar! ¡No te pierdas! 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 Gracias por ver el video